La Fundación para las Artes Rodrigo Morales es la organización social sin ánimo de lucro que desde hace 10 años produce el Festival Internacional de Cine de Fusagasugá, Fic Fusa. En estos años de trabajo, también hemos hecho la producción integral de TEDx para la región. En 2009, TED puso en vigencia el programa TEDx, evento organizado de manera independiente, sin ánimo de lucro, que permite a personas de todo el mundo tener una experiencia TED en su ciudad o universidad. TEDx es una plataforma de ideas. Es la mejor manera de dar a conocer al mundo todo eso que se hace bien en su universidad, su ciudad, su región, su barrio o su calle. En charlas de no más de 18 minutos, este espacio, considerado como un fenómeno global, ha logrado reunir más de un millón de ideas que valen la pena difundir. En 2017, hicimos la producción integral del TEDx Ucundinamarca, una universidad región de Colombia que confió la producción integral de su primera charla TEDx a nuestra fundación. Y en 2022 y 2023, se coprodujo el evento TEDx Fusagasugá, con excelentes resultados para los objetivos de la marca ciudad. ¿Qué ofrecemos? Primero, el marco lógico del evento, la metodología, la expertise y los lineamientos TEDx. Segundo, diseño de producción del evento. Tercero, plan estratégico de convocatoria y promoción. Cuarto, alineación logística acorde con los lineamientos técnicos de TEDx. Quinto, búsqueda, selección y entrenamiento de los speakers. Sexto, guión y dirección general del evento. Séptimo, diseño de la puesta en escena, planimetría del escenario y planimetría técnica. Octavo, elaboración de los materiales de apoyo de las charlas de cada uno de los speakers. Noveno, edición de los videos finales de las charlas y publicación a través de la plataforma TEDx. Contáctenos, Fundación para las Artes, Rodrigo Morales. Contáctenos, Fundación para las Artes, Rodrigo Morales.